Hola amigos de Canal Emite, estamos en Taiwán, en Taochuan, la segunda ciudad de Taiwán, en el Congreso, en el Foro de Ciudades Inteligentes Mundial. Cada año se celebra en la ciudad que el año pasado ganó el premio y este año estamos en la que 2019 fue la ciudad más inteligente. Hemos venido invitados por este foro en el que se juntan las siete ciudades finalistas, una de ellas será elegida en unos minutos la ciudad más inteligente de 2020 y aparte esas siete ciudades nos han invitado otras 14 ciudades de todo el mundo para explicar cada una de estas 14 ciudades el modelo que tenemos en nuestro municipio de comunidad inteligente. Nosotros hemos presentado esta mañana este modelo que se basa en dos patas. Una primera es utilizar la inteligencia colectiva y el conocimiento de todos los vecinos para mejorar la calidad de vida. Esto significa participación ciudadana, esto significa que los vecinos puedan proponer, puedan trasladar sus ideas, sus quejas, sus propuestas para entre todos mejorar la forma que tenemos de vivir en Soto del Real. Y la segunda pata, que es la pata por la cual lo que hacemos es preparar a nuestros jóvenes para el mundo del futuro. Prepararles con un programa de educación que lo que pretende es darles las bases para vivir en un mundo global, en un mundo dinámico. Así comenzamos hace cuatro años con el programa de inglés gratuito para todos los niños de 3 a 16 años. Continuamos hace tres con el programa de robótica y programación para todos los niños de 8 a 11 años. Hemos avanzado este año con el programa de natación para niños de 3 años. Y hemos presentado esta mañana en la conferencia que hemos dado aquí en el Congreso de Taiwán el proyecto para el año que viene, que consiste en desarrollar un programa de inteligencia creativa y artística para todos los jóvenes de nuestro municipio. Gracias.